¿Qué hora les diré? Tiene un tupito como a nevera ¡Champions! ¡Vamos campeones! ¡Vamos a ganar! Extraño un poco el fútbol Y pues como usted podrá ver en el título ¡Es hora de pizza! ¡Pizza! 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 ¡Qué rica que es la pizza! Y todavía no entiendo como hay gente que le pone piña Bueno, o sea, la hamburguesa con piña así queda una bestia El jodok con mermelada de piña también queda una bestia ¡Pero la pizza no! ¡No! ¿Acaso las mejores pizzas del mundo llevan piña? ¿Acaso la pizza de Don Cangrejo llevaba piña? Según yo, nones Este debate lo vamos a dejar para Instagram Vamos a hacer una encuestita Para ver cuánta gente come la pizza con piña Y cuánta no Pues si tú me pones a elegir entre dos pizzas entre una de peperoni y una de piña Pues elijo la de piña Pero bueno, con o sin piña a todos nos gusta la pizza ¡A todos! Porque ¿quién no ama la pizza? ¡Uf! Y aún más en estos tiempos de cuarentena Quarantine ¿Cómo se dirá cuarentena en italiano? Hey Google, ¿cómo se dice cuarentena en italiano? ¡Cuarentena! ¡Cuarentena! ¡Uy! Me gusta como suena ¡Cuarentena! 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 Pero como en Ecuador, aparte de la ¡Cuarentena! Tenemos un toque de queda que empieza a las dos de la tarde Es decir, si no compras pizza hasta las dos de la tarde ¡Chao mijín! ¡Chao mijitrix! Lamentablemente no vas a comer pizza Así que por esa razón yo me he hecho la pregunta ¿Qué hacer si tienes un antojillo de masa con queso? ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hacer? Perdón muchachos, disfruto lo que hago Pues tienes dos opciones Hey Google, ¿cómo se dice tienes dos opciones en italiano? ¡Hay due opcioni! ¡Hay due opcioni! La primera por obvias razones es hacer una pizza Y la segunda es comprar una pizza congelada En otros países yo ya había visto, es muy barato, es efectivo Y la verdad sabe muy bien Pero aquí en Ecuador no tenemos esa costumbre Así que me pareció una excelente idea hacer una comparación entre las nuevas pizzas congeladas Y una hecha en casa Para saber cuál es más económica, cuál es más rica Ustedes ya saben el resto Empecemos con las congeladas Habemos pizzas congeladas Esto por si acaso muchachos no es ninguna mención pagada Simplemente yo vi la que al parecer es la más cara y la más barata Habían otras opciones pero... No me convencía por el precio ni... Ni por... Bueno, por el precio no me convencía Empecemos con la barata El empaque pues no es tan llamativo así Es un empaque sencillo Pizza, pizza de jamón y queso Dos unidades Precio... Cuatro dólares A mi me costó dos Pizza, pizza... O tal vez fui engañado vilmente No, no fui engañado No, aquí está Pizza jamón Dos con sesenta y uno No sé por qué aquí dice cuatro Yo pensaba que era barata Capaz la compré en descuento Esto podría ser publicidad engañosa Y en realidad aquí dice cuatro dólares Pero bueno, suponiendo que esta pizza sí costó dos con sesenta y uno No, esperen que no le sumo el IVA Eh... Dos con sesenta y uno por uno punto doce Dos noventa y dos Mmm... Visualmente esto no se ve tan bien Es como que ni siquiera se esforzaron para que se vea bonita la pizza Solamente creo que cogieron... Solamente cogieron el rallador Queso, otro queso y jamón Y listo Cuatro dólares Incluso hasta el tamaño es un poco chiquita Para cuatro dólares que normalmente dice aquí el precio Yo no pago dos dólares por esto Ahora vamos con la que supuestamente era más cara Pizza Vía familia Margarita No sé si está bien dicho Margarita en italiano Marquerita No entiendo por qué hago así No entiendo por qué hago así Pizza vía familia Margreta Producto de Italia Y no sé por qué aquí está en inglés The original Napoli pizza with fresh mozzarella, cherry tomatoes and basil leaves La original pizza napolitana con queso mozzarella fresco, tomates, tomates cherries y basil leaves Creo que es albaca Creo que es albaca Hojas de albaca Se ve buena Precio de la pizza Precio de la pizza vía familia Margarita 8,75 Otra vez me estafaron Según yo la compré a 5,37 Sí, 5.37 Más del IVA Aquí el precio, era la pizza congelada más cara del supermercado Que yo encontré Pero bueno No nos guiemos por las apariencias Unboxing Primeras impresiones muchísimo mejor elaborada que la otra Se ve más vistosa Uy Huele a... huele artesanal Comparando con la pizza de 3 dólares A comparación de esta que costó 6 Usted solamente saque las conclusiones No le veo con tanto queso Hay ciertas partes que ni siquiera tiene queso Y eso no sé si será de agrado para muchos Hasta no probar el sabor No voy a criticar Si como dice en la caja Cuesta 8.75 Por ahora, por ahora Yo no pago eso Aquí dice pizza hecha a mano y cocida en horno de leña Uf, wow Razón que es un poquito caro No veo donde dice como hay que hornear Ah no, sí dice Pero este sticker le pegaron justo en esta parte de acá Solamente alcanzo a leer 6 a 8 minutos Visualmente ustedes van a ver en la cámara y van a decir que está normal Pero todavía le noto a esta pizza como que alguien cogió los ingredientes Le puso y así nomás Voy a coger la que más al parecer jamón y queso tiene Hágalo ¿Qué les diré? Tiene un tupito como a nevera No se le siente tanto el queso Tampoco el jamón Capaces del sabor del jamón No sé El sabor No me gustó No les voy a mentir Prefiero las pizzas de microondas del colegio que vendían Todo chicloso y masoso Pero tenía buen sabor Esta No se esforzaron nada Para ser una marca bien reconocida En cuestiones de pizza Yo creo que deberían mejorar muchísimo Me encantaría ponerle un tre Como el pino pero Un tre Le pongo uno sobre cinco muchachos No me gustó O sea para cuatro dólares que dice acá Y yo no pago dos dólares por esta pizzita chiquita Pero bueno yo lo compré a casi tres dólares Es decir uno cincuenta cada pizza Creo que hasta pizza es de dólar Y mucho mejor Pizza vía familia Margareta Que si se ve igual que la caja Sinceramente yo me esperaba que salga así Los bordes quemaditos Pero no Al parecer se quemó un poquito más del queso Esta haciendo le siento el tubito raro que le sentía a la otra Le siento con los sabores muchísimo más naturales Lo que si le siento es un poquito seca Lo único que le hace como que jugoso Son los tomates cherries Que eso me agradó bastantísimo Pero no en todo lado están los tomates cherries Así que por ese lado pues La masa si sabe artesanal Olía artesanal Yo creo que si cumple el propósito Es como Uy O sea está crujiente aquí en la parte Está masoso Me gustó el sabor de la masa Pero creo que le falta a esta muchísimo Más ingredientes Si fuera como en la foto Yo diría que está espectacular A esta si yo le voy a poner un tre Un tre Yo le tenía muchísima fe a estas pizzas congeladas Las dos me parecieron muy caras Para lo que realmente son Y eso que yo si he comido pizzas congeladas Es mas cuando me fui a las de Europas Yo probé las pizzas que el pino decía Tre Para mi también me parecieron esas pizzas super ricas No se porque le di un tre Un tre Estas Estas si merece un tre Esta Esta Uf uno Incluso hasta por el precio Esas pizzas en promedio en dólares O sea no No superaban los cuatro Y avanzaba para tres personas Y quedabas lleno En tal caso Este es un versus Pizzas congeladas Yala Ahora Para la pizza hecha en casa Tenemos que llamar a un personaje No pudo haber estado más épica la entrada Que la de mi Raimito A Raimito le encanta cocinar Es por eso que cuando se involucre la palabra cocina Dentro de uno de mis videos Estará Raimito el chef Para que muchachos Pero si Hago buena pizza No es la primera vez Pero si es la primera vez Que tu lo vas a ver La verdad No se necesitan muchos ingredientes Porque solamente necesitas Un bowl Harina Sal Aceite de oliva Olio de oliva Levadura Agua Cristalínea Tomate Cebolla De preferencia La paiten Queso Salame O jamone Si Eso es todo Ah También Lo más importante Amor El que yo te podría dar Pero te me ofreceras ¿Qué? ¡No! 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 Mientras que esperamos dos horas hasta que la masa crezca Podemos tomar un buen mate Uy no matecito Oh que muy matecito Estamos aquí para dejar huella El error que comete la mayoría es que cuando prepara la masa le mete ya todos los ingredientes Pero no Tú tienes que precocer la pizza Porque si ya le metes de una vez todos los ingredientes te va a salir cruda la masa Por esta razón es importantísimo Ojo ojo Que así tú le metas al horno y le dejas cocer unos 10 minutitos máximo Mucho mucho más tarde Tú visualmente ya puedes sacar tus conclusiones Porque esta pizza se ve muchísimo mejor a comparación de las congeladas Proporcionalmente con todo lo que yo gasté Esta pizza para unas 3 o 4 personas Me costó 4 dólares Pero hasta no probar Tampoco hay que decir nada Vean la capa de queso Eso es la ventaja de hacer en casa Tú le puedes incendiar de queso a la pizza Uy que emoción Uy Jesucristo La masa no está para nada cruda El queso como ustedes podrán ver Se derrite Yo no necesito describirte más Tú puedes sacar tus propias conclusiones con esta clase de pizza O con esta Es más rica Es mucho más barata Y dependiendo de cómo tú le prepares Si sigues mi receta que te la dejo en la descripción Vas a disfrutar mucho más Es que Es que yo le incendie de quesito Ya con esto puedo morir feliz Lo siento pero Fallaron Perdón Sin duda mis buenos champions Salió mucho más barata Salió mucho más rica Incluso hasta alcanza para la familia ¿Sí o qué familia? ¡Sí! Así que si usted sigue mi receta Pueden etiquetarme en las historias de Instagram Para compartir Para ver Para comparar Para ver quién hace una buena pizzita ¡Uy! Yo definitivamente me voy feliz Así que con esto podemos decir un ¡Viva la pizza casera! Las congeladas me dejaron mucho que desear ¡Viva el vinito! ¡Viva mi familia! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva yo que me toca lavar los platos Después de todo lo que hice No se olviden de seguirme en Instagram De etiquetarme en sus historias Si están comiendo O están preparando una pizza Usted ya sabe cómo hacer Gracias a su buen champion Así que si te ha gustado este video Dale like Dale me gusta Compártelo Y como siempre Como siempre Como siempre Recuerden que nosotros ¡Nacimos para cambiar el mundo! ¡Salud!